La Reina de los Niños La Reina de los Niños De tarde esperábamos a Magüí Nadie lamentaba Jugábamos en la casa a medio construir Con ladrillos y cubos de arena Después que se marchaban los obreros Callados la esperábamos Reíamos la piel mojada en acecho Y volvíamos la cabeza a la esquina Una cara daba en el ardor de otra Ella llegaba siempre Cuando el deseo nos robía las piernas Erráticos mirábamos al aire Alguien rompía a cantar sin motivo Volcábamos cubos en la arena vacíos Y nadie los llenaba Se quedaban ahí un tanto absurdos Ella aparecía en la esquina La muy esperada La muy deseada Magüí Demente Vieja Una Reina para nosotros Con su corona de faroles Detrás de la cabeza Nadie la saludaba Nadie la saludaba Ella tampoco Decía nada Iba despacio Sola Hasta el fondo oscuro De la casa Nuestros pies esparcían arena En los mosaicos En los mosaicos Cuando en la oscuridad La buscábamos Ardoroso el cuerpo presente Tan absoluto La seguíamos hasta la última pared Donde el sol se había quedado un rato Entonces su risa nos guiaba Nos abría el pantalón Pausada Recostada la espalda en la pared Obscilaba la cabeza malteñida Blanca veíamos la raíz Sus dientes quemados Le mordían la boca Uno a uno en fila Anónimos nos recibía No teníamos un nombre Sino una forma de quejido De lamento Señal que pronunciaba Extendidos los brazos En la pared Había cambiado su corona de diamantes Por una luz pobre De alivio Que veíamos al final Derrotados Sedientos Con un poco de hambre Al salir sin despedirnos Sin hablar Ella también se iba sola Nadie decía su nombre Arrastraba los pies en la arena Recogía un trocito de madera Para rascarse el pelo O lo ponía en su boca Receta Magui Magui Mujer del barrio Mujer de niños ¿Dónde fuiste a varar? Decían que estabas loca Enferma Pero tenías el placer De iniciarnos De iniciarnos Abrías la puerta Al animal De las venas Que nos redime De tantas ceremonias Mientras nos hablaban Del alma Del viejo paraíso Del viejo infierno Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo nos ponía La vida por delante ¿Dónde fuiste a parar? Tú Muy loca Y sabia Deseada en silencio Magui ¿A quién inicias ahora? Tus pies arrastran La arena De otra casa Tu cabeza Se recuesta A otro sol ¿A quién inicias ahora? ¿A quién inicias ahora?